Me gustó mucho que la alcaldía que haya venido, inmigración, la doctora, toda esa gente, porque desde que yo estuve aquí tres meses no habían venido nadie. Con esa bendición que van a venir, con esa ayuda para los pasajes y eso, y para reubicar lo que se quieren reubicar aquí en Cali. Chévere porque llegaron a hablar, a aconsejarnos, a ayudarnos, porque prácticamente vienen a prestarnos la ayuda. Así, sin atropellar ni desalojar, sino en medio de un ambiente cordial y de conversación, fue recibida por parte de migrantes venezolanos en inmediaciones de la terminal de transportes la misión de reconocimiento que solicitó el alcalde Jorge Iván Ospina Gómez para empezar el proceso de sensibilización y conocer sus problemáticas. Queremos tener una lectura propia del fenómeno del asentamiento que está acá y comenzar a buscar de una vez alternativas. Vamos a instalar unas mesas para poder dialogar con los líderes, porque hay información que aquí hay problemas de drogadicción, que hay problemas de trata de personas, que hay problemas también de derechos humanos. Hay un grupo que nos ha dicho que quiere regresarse a Venezuela, igualmente hay otro grupo que quiere salir hacia el sur de otros países del continente, también queremos ver el tema porque para poder salir hacia otro país ellos tienen que tener una visa. En procura de esta atención humanitaria, la Secretaría de Salud desde ya le apunta a esas soluciones. Se va a tener el servicio de la unidad móvil de la S-Norte, en el cual se va a prestar el servicio de medicina general, pediatría, para atender a los menores de edad, adultos mayores. La educación es una oportunidad por el bienestar de los niños inmigrantes venezolanos. Vamos a brindar ingreso al sistema escolar con todas las garantías que ello implica en términos de educación, salud, nutrición, en tanto que tenemos articulación con Bienestar Social, con Secretaría de Salud y desde nuestro programa de alimentación escolar podemos asumir esas responsabilidades.